La Divina Y ahí va el bolas, cuidado con el bolas Mira que pasito agarra el bolas Pasito tan generoso, bolas Cuate, viene por el izquierdo, cuate Sí, ok, ahí está señores, La Divina La Divina por el lado, por el lado izquierdo Ahí está señores, La Divina Por el lado El Norote El Norote por el carril de la vara Por el lado derecho Ahí está señores, El Norote Es montado por Hugo Chávez Ahí está señores, El Norote Por el carril de la vara Y es montado por Hugo Chávez El Norote por el lado, por el lado Y es montado por Hugo Chávez Y es montado por Hugo Chávez Y se acuerdan a Lucero Y viene por el centro Y es montado por Ricardo Romo Carne seca Carne seca Carne seca Carne seca Te hablan aquí Ahí está señores, El Mininho Por el carril, en vez de por el centro Va El Mininho Y es montado por El Cerillo Ricardo Romo Bueno, ahí está Ya están encerrados señores Suerte los tres Que gane, que gane el mejor Arreca Ahí está, en salida perfecta El Norote El Norote por el carril de la vara Por el centro Viene El Mininho Y lo adivina por el lado izquierdo Vaya, vaya que las carreras son Dan sorpresa Ahí está señores Ahí está ¡Arriba! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vaya que dan sorpresa Las carreras de caballo Les digo que no hay nada escrito En las carreras No hay nada ¡Arriba! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!